Los cazas que tienen los misiles a los lados cuando los lanzan, ¿el misil no les afecta el equilibrio al lanzarlo? Es solo el peso de los misiles y de los tanques de combustible y todo lo que llega el avión no calcula una computadora. Eso va a todo calculado, ¿ya? Además de eso, tienes que tomar cuenta que no solamente el descompenso que le hace cuando suelta el objeto, sino que hay que recordar que esos, todos son misiles, bombas, tanques de combustible anclados a las alas por fuera, son en esencia frenos de aire. O sea, en esencia están perturbando la aerodinámica del avión. Y cuando se sueltan también dejan de generar un freno como tal en la aerodinámica del aparato. Por ende también hay una descompensación así, pero como dice César, una computadora se encarga de que esa descompensación no sea tan brusca, y el piloto no tenga que hacer una corrección inmediatamente en el momento.